ASMR del pan vegano Pájaro de fondo Y el crujir de mis dedos quemando así Buenas, mi nombre es Alejandra Este es otro video de Soy Celia con un extraterrestre Y ya sabes lo que te voy a enseñar a preparar hoy Así que no me voy a extender demasiado Solo te voy a decir que si te sirve y te gusta el contenido que hacemos Nos podes ayudar un montón Compartiendo el video, regalándonos un me gusta Dejando un comentario Y dándonos tu amor No te olvides que podes seguirnos en las redes sociales Somos Soy Celia con un extraterrestre en todos lados Así que ahora si vamos a cocinar Pero prestarle mucha atención al paso a paso Es simple pero te sale perfecta Si seguís así, taca 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 Todo lo que te voy a mostrar ahora A cocinar Por supuesto que este es un video de la sección hermosa Que es el mejor pan sin gluten del mundo Y dije aprovechemos esta receta Para mostrar como se puede reemplazar un huevo Estas son semillitas de chía Para reemplazar el huevo lo que hay que hacer es hidratarlas con un poco de agua tibia Cuando se hidratan estas semillitas lo que sueltan es como una especie de gel de gelatina Que mantiene la humedad de las masas Ahora te voy a mostrar bien Pero bueno básicamente las hidratas Y las dejas reposar un ratito En simultáneo casi también hay que espumar la levadura Que siempre te digo es la parte más importante al momento de hacer un pan Porque si la levadura no crece Si no espuma Si no se le forma como una esponjita en la superficie Como una espumita Significa que está en mal estado Y que no te va a servir para la receta Ahora si mezcla de secos Almidón de maíz señora señor ¿Qué es eso? Alejandro siempre vas a tirar algo Siempre señora señor Si no no sería un video mío ¿Para qué? Te voy a decir que no si si Esto es fécula de mandioca Que no es lo mismo que harina de mandioca La fécula es más suavecita Tiene una textura similar a un talco Y es lo que se usa por ejemplo para hacer chipá Esto que tengo acá es para mí una de las mejores harinas sin gluten Porque me gusta mucho que es de garbanzo Y también en esta receta voy a usar harina de sorgo El sorgo le va a aportar color, sabor Y también muchísimo este pan desde un aspecto más nutricional Pero si no tenés sorgo Podés usar más harina de garbanzo o harina de arroz Otra cosa importante en esta receta es el polvo para hornear Que como siempre te digo tiene que ser libre de gluten Y básicamente va a ser el robin del batman O sea ayuda a la levadura para que este pan mantenga la forma Y esto que ves acá es psyllium Que si no tenés podés obviarlo Pero básicamente también va a ayudar mucho Que tengas una miga muy suave y esponjosa Un poquitito de sal y mezclas todos los secos Si quisieras podés guardar esta mezcla de secos En un recipiente o en una de esas bolsas herméticas Y etiquetarla como mezcla para hacer el mejor pan sin gluten del planeta Y la tenés así ya lista para agregar el resto de los ingredientes Y tener pan cuando quieras Mira la levadura Te dije que tenía que espumar O sea que tiene que hacerse en la superficie gordita como esta Y estas son las semillitas hidratadas La chía tiene efecto musílago Esto significa que absorbe el agua Y lo que suelta es un gel Una gelatina Que ayuda a mantener la elasticidad y la humedad en las masas ¿Sigo tirando? Pues sí señora, señor Siempre tiraré algo Vos procura hacer un poco más prolijo, prolija en tu proceder Pero bueno acá lo importante es que veas que esta receta es súper fácil Materia grasa es lo que todavía no le pusimos Y que le vamos a poner ahora a esta masa Puede ser aceite de girasol, de oliva, de maíz El que más te guste Vas a empezar a mezclar Y a integrar de a poco el resto del agua tibia Un poquito de agua, mezclas Otro poquito de agua y mezclas ¿Por qué vas de a poco con el agua? Porque es importante que evites que se formen grumos en la masa A este punto seguramente me estás mirando y me decís Alejandra, discúlpame pero eso no tiene forma de pan Y un pan baguette se amasa y eso es una masa líquida Sí, tenés razón Pero en este momento cuando ya tenés todo integrado y sin grumos Así en esa consistencia más tirando a líquida que otra cosa Entra la magia de la goma sántica Que es uno de los ingredientes que no te pueden faltar en esta receta Si no tenés goma sántica no puedes hacer este pan ¿Por qué la goma sántica hace magia en esta receta? Alejandra me dirás Porque mira, la pones en la masa que estaba líquida Y empiezas a integrar de a poco ¿Qué es lo que hace la goma sántica? Básicamente, hablemos así como a calzón quitado diría mi abuela Se chupa todo el agua Llega a la masa y le dice al agua Mira de quién te burlaste Vengo a que no te escapes a ningún lugar Entonces, a medida que va absorbiendo el agua La masa va tomando mucha más consistencia ¿Y qué es lo que gana la goma sántica? Prepoteando de esa manera el líquido de la masa Básicamente, que ese líquido no se escape durante la cocción ¿Qué es lo que hace? Se chupa todo el agua Entonces, con el calor de la cocción Esa agua, ese líquido, no lo perdemos No se evapora Sino que queda en la masa Queda en la miga Pero tenés que darle tiempo, señora, señora Para que la goma sántica haga su magia Entonces, vas a amasar por lo menos 10 minutos No le agregas secos adicionales Sino que amasas mínimo 10 minutos Después de ese ratito amasando Recién pones un poquitito de harina de arroz Si es que ves que la masa todavía está demasiado pegajosa Aténdeme algo Lo digo siempre y lo voy a volver a repetir Por si las dudas y es el primer video que ves Mientras más pegajosa esté la masa en cruda Más esponjoso es el resultado después en cocido Entonces, no te pases con los secos que le agregues Sino que agrega un poquito y amasá Agrega un poquito y amasá Otra cosa importante A mí me gusta usar harina de arroz Para espolvorear la masa Y para trabajarla en una superficie No uso almidón de maíz Porque el almidón de maíz seca mucho la masa Entonces, si vos pones almidón de maíz Y pones mucho Va a perder toda la humedad Y te va a quedar un pan Que al final en cocido va a ser medio bodoque Medio durosqui, ¿me entendés? Así que voy a amasar Y solo si es muy necesario Poner harina de arroz Hasta que tengas este resultado Una masa bien suavecita Bien elástica Que se sigue pegando los dedos Pero no se pega así como ¡Wow! No me puedo sacar la masa ¿Sí? Tiene que estar así Espolvareas un poquito más la superficie Y le das forma a tu pan Yo con estas cantidades Hago dos pan baguette Pero si vos querés hacerlas más chiquititas Podés hacer más cantidad La idea es armar un rectángulo ¿Podrías usar un palo de amasar? Sí, pero yo lo voy a hacer con la mano Para que veas lo fácil que es Entonces ponele que esto tenía forma de rectángulo Vos has visto que la geometría Nunca ha sido lo mío Y después empezás a enrollar Sobre sí misma la masa Como si fuera un arrolladito Cerrás con los dedos las uniones La unión siempre va a quedar para abajo Y si querés le haces un tajito con un cuchillo Lo mismo haces con el otro pan Cuando tengas los dos panes listos Los llevas a una fuente Que se espolvorea con un poquito de harina de arroz No hace falta que le pongas aceite Ni nada de eso Dejas los panes separaditos entre sí Porque acordate que esto va a leudar en el horno Y va a crecer Entonces los pones separados Y los dejas descansar ¿Cuánto tiempo descansan Alejandra? Hasta que tu horno se precaliente ¿Recién prende el horno? Sí Horno fuerte 200 grados centígrados Lo precalentas Y cuando esté caliente Recién pones a cocinar tus panes ¿Cuánto tiempo? 20 minutos más o menos Depende del horno Siempre a esa temperatura 200 grados centígrados Cuando están listos Lo sacas Y te quedan estas preciosuras Un pan Con una corteza crocante Pero no dura No de esas que te lastiman el paladar Sino crocante bien Y una miga bien suavecita Y esponjosa Por supuesto que voy a cortar Para que veas este pan Y para que digas Yo lo necesito en mi casa Tengo que probar esta receta ¿Me entendés? Y no me olvido Señora o señor De que esta receta Forma parte de esta bella sección Que es el mejor pan sin gluten del mundo En donde le pongo un puntaje final Así que si me preguntas a mí Por textura Por sabor Por facilidad Yo creo que a este pan Le pongo un 9 Estoy siendo generosa Para nada Vos tenés que probar la receta Porque estoy segura Que si no le pone un 9 Le pone un 10 Así que contame en los comentarios Que te pareció esta receta Probala Y después vení y decime Alejandra Yo le pongo tal puntaje a este pan Ahora sí me voy tirando unos pasos Pues este pan le alegra la vida a cualquiera Te mando un beso gigante Y muchas gracias por ver el video Nos vemos La semana que viene Chau chau